Solo en España 14 millones de usuarios tienen en su móvil TikTok y uno de los retos más virales es este, limar los dientes con una lima de uñas. Desde el Consejo de Dentistas alertan de este reto. Pues tener desde fracturas, una afectación del nervio y eso llevar a hacer una endodoncia. Aseguran que el limado de dientes debe hacerse por profesionales y con materiales específicos. Si hablamos de limar de uñas, como su propio nombre indica, es para limar las uñas.